RCN Novelas presenta Soledad Burgos y Vicente Bula Su luz salvó su vida Vámonos a vivir juntos Yo dejo lo que sea y me voy contigo ya mismo En medio de puro realismo mágico Se te va a salir corazón Sé por qué nunca me había sentido tan vivo como hoy Ni Judas se atrevió tanto Que me devuelvan a mi hijo a sanitarlo Tiene esos ojitos igualitos como me los imaginé Un fandango eterno Terminaron bailando Síguenos para conocer más parejas RCN Novelas Amamos las historias RCN Novelas